¿Pero usted de quién es que me está hablando? Digo, a ver, a ver, a ver, María Rosa, ¿a qué era Francisco? A ver, María, ¿cómo no la voy a conocer yo a ella? Mira, yo desde hace rato, claro, porque yo hice muchas novelas con ella, de todo, vean. Y ella, ella se casó con un chico, Aldo Moreno, que ahorita, ahorita lo veo mucho en chancletas y en chores, cantando, cantando música esa, guapachosa, pues. Borripot, otro pitbot, pues, exactamente. ¿Y qué le iba a decir? Ellos se separaron, ¿cierto? Sí. Yo soy bruja, y eso yo hago predicciones. Y yo dije, eso no va a bajar. No, y además porque es que ella le, ella como que le pegaba unas muendas terribles. Ella, ella a él, sí. Además anda en marihuana, drogadicta. Pero, ¿cómo así usted? Ay, mijito, usted sí está muy atrasado. Usted tiene que actualizarse. Y bueno, leyendo la revista y todo eso, usted tiene que modernizarse. Claro, por eso no se la aguantó. Nada, mijo. Eso era de ahí. Yo no soy casada. No. No, a mí lo que me gusta es ser la moza. De ser la moza del señor, ¿cierto? Porque es la parte de la restregada, el casocillo, una cosa muy espantosísima. Bueno, pero le digo, de María Rosa vaquera, yo tengo todos los casetes de ella. Paloma, que va tan alto, sale volando. Paloma, que es su destino, de negro duelo. Bueno, es que yo, yo voy a hacer esa canción enterita, completica. Sí, porque yo estuve en mucha grabación con ella, como le dije. Sí, fíjate que el muchacho, el muchacho este de la, el que hizo la novela esta del café con ella. Eso tenía un problema, un problema terrible, ese, ese, ese niño. Porque no se colocaba a Parolo, sino con ella. Una cosa rarísima. Pero, no sé, eso no le pasa a nadie. Y, y otra cosa es, qué manera de, de ingerir licor, oiga, de esa muchacha. Uy, eso había que estarle, administrando a mi hija parejito, parejito, su, su aguardiente, aguardiente, pero, fondo blanco. Una cosa tremenda. Y eso no había manera de controlarla. No, y, y ahí estaba la, la, ¿cómo se llama la que la cuida de ella? Ella va con su, con su, la manager. Porque ahora todos los actores tienen la manager, pues uno, si no, no es nadie. Yo ya le dije a Erickson, el muchacho que me compone el pelo, y yo ya le dije a él que me dice, si va de la manager, no. Eso, mejor dicho, no lo va para, para, para ninguna parte. Pero una cosita, ese, esa, esa niña ahí volvió a conseguir marido. La niña vaquera, Francisco. Ah, sí. Uy, ¿verdad? Por el señor. Uy, no. Pues porque yo creo que la, la muchacha está completamente chivilada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!